buenos días hola es que tenía un poco de problema con lo que es la cámara entonces no acabo de empezar ya sabes que soy Curly Manga desde Malabo y si habéis visto los más vídeos habéis visto ya una peluca corta vale pero hoy hoy ya me he quitado la peluca para que vierais mi estupendo pelo siempre intento hacer vídeos con mi pelo natural para que veáis que sigo cuidándolo y mimando vale está súper sano mirar mirar que esa no está o sea que ya me llega a mirar aquí la barbilla vale y la parte de atrás la parte de atrás es que ya me pasa la clavícula vale aún todavía no está por aquí vale pero ya veis que antes me llegaba menos que la clavícula pero ya mira ya podéis ver que ya me pasa la clavícula no sé si la podéis ver esa es la clavícula vale y mi pelo natural ya llega aquí esto es un trabajo que me ha costado lo mío para que mi pelo llegara hasta aquí o sea que está bastante largo vale así que intento enseñarles mi pelo natural para que veáis pues que está muy largo aquí también es la clavícula y aquí pasa vale el pelo vale o sea que se está creciendo bastante o sea que si lo tuviera alisado me hubiera hecho a la plancha o algo pues se vería mucho más claro vale así que os voy enseñando pues como hago para tener este pelo tan chulo vale primero eso es lo que tengo que decir no hay que trastearlo mucho vale un segundo que no veo bien la cámara no hay que trastear mucho el pelo no hay que estar haciéndole muchas cosas muchos peinados muchos estilos no 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 hay que buscar un estilo protector simple que te vaya bien y que puedas llevar varias veces y que no te aburra vale y si eres como yo que no te gusta mucho que te hagan trenzas o que te hagan tal puedes buscar una forma las pelucas son muy fantásticas hay visto que en los otros vídeos siempre voy con peluca tengo una larga una corta luego tengo unos locos que son sintéticos que no me tengo que cambiar vale pero la idea de la peluca es fantástica porque me puedo hacer mi puedo estar cuidándome mi pelo detrás y sin preocuparme absolutamente nada y siguiendo o sea y teniendo otro estilo vale es decir puedo llevar mi pelo natural si me apetece y cuando no y cuando no me apetece pues simplemente me quito mi peluca ya está vale como ahora que me la he quitado ya está vale que más les puedo apuntar pues que cosas simples vamos a ver como a pasar de tener el pelo corto que yo tenía a ver si podéis ver fotos en buscar los vídeos de my national journal en España vale que allí es donde se ve como yo tenía el pelo muy cortito muy cortito muy cortito ahora vale siempre repito que cosas hay que hacer para tener este pelo así tan amudante uno no atrasarlo mucho no hay que moverse mover mucho el pelo ni cambiarle estilos ni hacer muchos estilos protectores ni experimentar vale uno dos procura buscar productos que te vayan que le vayan a tu pelo no los productos que vaya que vea otra persona que veas que otra persona se pone y le van bien y tú vas a creer que te van bien no busca productos que le vayan bien a tu cabello vale yo solamente utilizo dos utilizo uno que es llama Scamble Castorol y Castor Barrel vale que ya sabéis los que son y que puedes ir en la página web a comprarlos vale la tienda luego la tercera cosa que os voy a decir vale es muy importante ser paciente la paciencia es súper importante la paciencia para tener el pelo natural largo es o sea no sé cómo decirlo es lo número uno más o menos yo lo pongo en el tercero pero es súper importante cuatro hay que cortarte las puntas yo me corto las puntas cada dos meses vale depende como ya las vea cada dos meses me corto las puntas tú tienes que mirar cómo tienes ya las puntas de tu cabello para ver si te conviene cortarte el pelo no cortarte las puntas vale hemos dicho un dos tres cuatro cinco vale hay que ser estar muy concienciada de por qué quieres dejar tu pelo natural porque porque va a haber mucha gente que no va a entender que tú y yo es el pelo natural o el pelo afro como ellos le llaman hay mucha gente que te va a llamar Michael Jackson no sé qué o te va a decir cosas feas por ejemplo lo tenía una señora aquí en Malabo un señor le dijo que cómo llevaba el pelo así que eso era una mata de piejos porque llevaba pelo natural y ella llevaba un pelo mi mamá me dijo que llevaba un pelo súper bonito pero la gente incluso la gente negra no está concienciada de que es algo nuestro que es nuestro pelo vale prefiero entender si por ejemplo a mí me pasa muchas veces que yo llevo mi pelo natural y la gente no me dice nada pero cuando llevo tizas o llevo extensiones la gente que guapa estás porque para ellos tener tizas o tener pelo liso es estar guapa vale pero tú no hagas caso todo lo tuyo con tu pelo natural y a cuidarlo esas son las pautas que os voy a dar entonces cinco pautas vale uno no trastear mucho con el cabello dos escoja productos que sean adecuados para vuestro cabello vale no lo que se pone pepita juanita meganita vuestro tres cortar las puntas hay que cortar las puntas cuando sea necesario súper importante cuatro ser concienciados de que por qué os queréis dejar el pelo el pelo largo vale es súper importante esto también vale y es una cosa y luego tres eso no escuchar a la gente una pena el último paciencia la patencia es súper importante para poner esta cantidad de pelo que tengo que habéis visto que los que hayáis visto los vídeos anteriores habéis visto que yo tenía el pelo súper así cortito cortito y que ahora tengo este pelo y que ahora tengo este pelo vale a ver hoy no me lo puedo mover porque no me está bastante apelmazado porque tenía pues unos tuis bajos y me los he quitado pues hoy tengo que deciros hoy nada más quiero que miréis por atrás no sé si podéis ver mi pelo por atrás ¿veis? no sé no sé si se ve el pelo ¿ves? largo para atrás para atrás para atrás para atrás pero que vais a ver que está muy sano ¿eh? y está creciendo porque como lo voy cortando está creciendo a la misma largura o sea que si hago así y así y así y así y así veis que está el mismo largo por eso por eso es muy importante cortarse las puntas del cabello súper importante cortarse las puntas del cabello ¿vale? y aunque os cueste mucho no os desaniméis ¿vale? aunque la gente os diga cosas feas no os desaniméis ¿vale? poned las extensiones podéis pon las extensiones si queréis ¿vale? pero siempre que no os maltraten vuestro pelo ¿vale? yo no estoy en contra que la gente se ponga tizas o extensiones o twists o whatever lo que quieras ponerte ¿vale? pero sí que tu pelo lo cuides ¿vale? para que puedas hacer como yo es decir yo cuando me quito la peluca o las extensiones llevo mi pelo natural ¿vale? que esto es lo súper importante tu pelo natural tiene que ser la prioridad ¿vale? cualquier dinero que te gastes tiene que ser en tu pelo natural no me vale que te compres un súper chapucarísimo para unas extensiones que no son tuyas ¿vale? no me vale ni que te compres un acondicionador y que está súper caro para un pelo que no es el tuyo ¿vale? porque ya puedes echar la acondicionadora a un tizas pero que nunca va a ser tu pelo entonces todo el dinero que tú te gastes por favor gastárselo en vuestro pelo natural repito todo el dinero que te gastes por favor gastarlo en vuestro pelo natural y eso es todo ¿vale? así que un besito este es un video súper rápido un segundo segundo un momento vuelvo que tengo problemas técnicos tengo problemas técnicos pues ya está ¿vale? ya está me había acabado la batería problema técnico solucionado así que un besito os quiero mucho desde me lavo Curly Manga y este es mi pelo ¡oh mira! ¿eh? ¿se mueve ¿no? pues este es mi pelo natural y nada espero que os haya gustado este video y nada nos vemos hasta la próxima semana así que un besito os quiero ¡chao! ¡bye bye!